Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estén informados. Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Canal 4 y Radio 120.7, trabajando todos los días para que estés informado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video